sabes contar teclas bienvenidos a una nueva masterclass hoy te voy a enseñar un método para que aprendas a formar la escala que quieras rápidamente simplemente como les he dicho en los emails que les enviado únicamente necesita saber contar hasta tres bueno a todos bienvenidos como están un segundito listo como están bueno estamos ya aquí en vivo en una nueva masterclass hoy vamos a estar hablando sobre escalas un poquito de tonalidades cómo van bueno por favor si nos empiezan por acá a saludar ya se me confirman por favor que se está escuchando por acá adolfo saludos desde cartagena colombia hola adolfo cómo vas a ver acomodamos acá esto un poquito ya parece que nos están escuchando hola nos saludan por acá dice gloria cecilia gloria hola a todos hola cómo van saludos desde monterrey de montevideo perdón salud desde el salvador bueno a todos bienvenidos hoy tenemos una clase súper interesante vamos a hablar sobre la formación de escalas ya conocen de este tema por fa cuénteme a ver de dónde arrancamos y se escucha súper bien y súper perfecto bueno va a seguir por acá con lo que tengo lo que tenemos preparado vamos a estar cerca de una hora compartiendo hablando de este tema al final va a haber una sección para preguntas y hay una sorpresa al final así que no se pierdan toda la clase de más que está súper buena a ver si baja listo cuando terminemos esta clase estarás en capacidad de sacar cualquier escala mayor natural sostenida o bemol resulta que sacar escalas no es más que tener una fórmula numérica que nos va a permitir sacar un líquilas cuando hablo naturales serían las de las teclas blancas de estas de piel todas las teclas blancas y los sostenidos y los bemoles bueno ya sabemos que son las teclas negras cierto listo a ver quién nos escribe por acá saludos buenas tardes hola hola a todos susana muy bien se escucha listo perfecto bueno listo vamos a seguir si me baja la diapositiva que estamos listo aprender de tonalidades y escalas te dará la base para comenzar a entender la armonía musical les gustaría aprender de armonía musical si conocen algo ya de armonía musical y saben todas las ventajas que tendría aprender la armonía les va a apuntar personalmente a mí a que me ha ayudado a aprender de armonía musical y de las tonalidades bueno es que todo realmente se relaciona aprender de ese tema a mí me permitió empezar a sacar canciones de oído más fácilmente puse acá la guitarra porque esto que vamos a ver nos sirve para piano para ukulele para guitarra para cualquier instrumento armónico que tengamos nos va a funcionar entonces hoy te pregunto te gustaría tener la habilidad de sacar por ti mismo tus canciones favoritas con esta clase vas a empezar a entender muchas cosas de eso entonces porfa responde los comentarios si te gustaría tener esa habilidad desarrollarla a ver qué nos dicen por acá dice cristian yo quiero ser compositor bueno chéverísimo estos son las bases o sea esto es el nivel 1 para empezar con el tema de la composición a ver quién más nos dice nos dicen eso sí sirve bueno listo listo acá ya nos empezaron a responder sí nos dice gloria bueno chévere dijo sí claro que sí buenísimo dice rocío bueno que es en toda la clase porque al final ya les les tengo una sorpresa y además el tema está súper chévere vamos a aprender a hacerlo ustedes mismos lo van a poder hacer desde su casa lo siguen así claro me gustaría mucho bueno chéverísimo sería súper bueno listo bueno vamos a continuar entonces ya que dijeron que si quieren seguir aprendiendo cierto qué temas va a tener la clase bueno vamos a ver qué es una escala vamos a ver los tipos de escala que tenemos y en esta clase nos vamos a entrar en la fórmula para construir cualquier escala mayor listo entonces vamos a ver cómo se construyen las escalas mayores después como les dije hay una sorpresa y al final vamos a hacer una ronda de preguntas igual si hay preguntas en medio de la otra en medio de la clase las podemos ir solucionando de una vez vale entonces a ver qué creen que es una escala quien me dice quien tiene alguna idea quien me dice a ver antes de que aparezca acá la diapositiva y les cuente de todo nos dice si me gustaría además de que me ayudaría para mi materia de lenguaje si esto te ayudaría un montón para el lenguaje musical dice yo todas las canciones de tocado puro oído bueno porque esto te va a dar las herramientas para entender qué es lo que estás haciendo cuando saca la música como es que lo haces listo a ver nos dice por acá entonces que es una escala nos dice jorge luis en un grupo de notas y tienes razón es un grupo de notas un conjunto de notas una forma de ordenar las notas creo que esto está un poco más cercano nos dice por acá una sucesión de notas bueno listo chévere hay bastantes también participativos saludos a toda la gente de youtube a la gente también que está en facebook en el grupo de piano en autas de olilo a ukuleles en mi página personal y en el grupo de alumnos o que en autas nos dice es una secuencia determinada de notas y son mostrarles a calada la respuesta que les tengo es la definición que que traigo para esta masterclass de que es una escala vale entonces hizo que es una escala una escala es una secuencia de notas o sonidos musicales que reciben el nombre de tonos o notas musicales estas se ordenan según su altura es decir si la escala asciende cada sonido es más agudo es decir si tengo una escala entre más hacia entre más actualidad la escala más suben también la notación y al contrario si la escala desciende cada sonido es más grave la fusión de una escala es constituir la base de una tonalidad y de una y de una melodía si decimos que estamos en un tono bueno si tocamos sobre esa tonal es sobre la escala de esa tonalidad podemos improvisar y nos va a sonar bien no podemos componer una melodía y nos va a sonar bien a ver qué nos dice por acá sucesión de notas ordenadas ascendentes o descendentes listo dice es la base para formar acorde nos dice flor soto yo quiero aprender me gusta el piano siempre sintiante bueno bien bien venida porque aquí estamos aprendiendo casi que desde cero estos temas están súper paso a paso de hecho ya hay varias masterclases después de que terminemos estas el fin de semana se pueden sentar a ver las otras masterclases que ya tenemos ahí disponibles en él en la plataforma hay ahí ya hay bastante contenido acá en youtube gratuito que pueden acceder es de acceso completamente libre más ahora que de pronto nos va a quedar en las casas pues pueden aprender listo sigo entonces tipo de bueno antes de que aparezca qué tipo de escalas hay bueno él va a mostrar de una vez tenemos las escalas cromáticas que son las que tienen todas las notas tenemos las escalas diatónicos diatónicas que quiere decir como de atonos que son las escalas mayores y menores y tenemos hay muchas más escalas pero puse una que es muy común también encontrar y conocer que la escala pentatónica de blues que son las escalas cromáticas las escalas cromáticas a ver pongo acá el piano que tienen todas las escalas cromáticas que tienen todas las notas entonces aquí voy subiendo como si por ese método y tocando un placa todo un tenido re re sostenido y fa fa sostenido sol sol sostenido la sostenido si y do si entonces la escala cromática es la que tiene todas las notas bueno seguimos la escala que tenemos es la escala las escalas diatónicas que son mayores o menores van a ser las naturales en las menores que tenemos otro tipo de escalas pero otras variaciones pero las estas son las más comúnmente utilizadas o sea para hacer música comercial lo generalmente escuchamos no no sí casi que toda la música está escrita o construida sobre escalas diatónicas pero las escalas mayores a la menor por ejemplo y en tónicas que se puede entender como de a todos ya esto está hablando del tema de intervalos conocen intervalos creo que hicimos una masterclass de eso no recuerdo no recuerdo si fue con el grupo de alumnos de piano en auto pero bueno cuando hablamos de diatónico es como que va de atón así no va a cromática que va toda junta sino tiene una estructura que ya la vamos a ver a ver quién nos escriben por acá tengo el piano a mi lado bueno chéverísimo aprovecha aprovecha acá para las clases para hacer también preguntas yo apenas voy aprendiendo todavía ni coordinó con la mano izquierda pero aquí ya no bueno chévere no aquí vas aprendiendo y a medida que vamos avanzando bueno la de este tema de coordinación de ambas manos les voy a hablar al final así que quédate hasta el final vale construir una melodía como uso bueno en ricardo ese tema de las escalas te va a servir un montón para eso ya vamos a ir viendo cómo se forma y les hago como un ejemplo de lo que tú me preguntas de cómo se construye una melodía o cómo aprovechar las escalas para sí para sacar melodías en otras palabras listo y la pentatónica de blues es bueno tienen también un orden y hace como ese colorcito así como blues como de rock and roll si conocen esta escala a mí me gusta mucho es de hecho la utilizan mucho no lo escuchan la música y la la utilizan bastante la meten ahí porque hace todo que como rock and rock and roller o blues 0 entonces listo seguimos bueno hasta que entendido preguntas por favor hay preguntas pues hasta lo que llamamos acá el tipo de escala o de lo que es una escala si está todo claro seguimos vale nos dice por acá a ver interesante vas a agregar pdf para practicarles individualmente bueno jorge luís es alumno del curso de pianonautas y tranquilo que en pianonautas va a estar los van a estar los pdfs de las escalas para que las puedan aprender como son las mayores y los menores para llamamos para llamamos y por acá interesante la gente que está en facebook si le da tiene que darle una opción ahí para que aparezca su foto y su nombre en el texto aparece como construir una melodía a partir de acordes bueno ese vamos a hablar un poquitico pero más adelante vale dice nada más de una escala pentatónica bueno pentatónica quiere decir que es de 5 25 entonces no hay podemos variar las pero la más común es esta que es la pentatónica menor que es como la la blusera y acá dice me gusta el rock and roll bueno chéverísimo aquí está bien de jorge luís si esta clase está transmitiendo su ortiga por youtube y también por por pianonautas por el grupo de de facebook entonces están hoy todos invitados esta clase es para todos listo vamos a seguir entonces dice buenas profesor quisiera saber los sostenidos también que si tienen las escalas y también tienen la sostenida vamos a verlo es una fórmula realmente como les dije al principio van a aprender una fórmula un método para sacar cualquier escala rápidamente ahora seguimos tenemos fórmula para construir cualquier escala mayor que es las que vamos a ver hoy aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a contar teclas así como les dije en el título sabes contar teclas bueno aquí se van a dar cuenta que lo único que necesitan de verdad es contar teclas para poder sacar cualquier escala mayor vamos a hacer ejemplo en la escala de 2 a ver un segundito déjenme ver si puedo que quieres tener esto grande bueno es que si me canceló se cancela el audio vamos a dejarlo ahí listo como se hace la escala de 2 porque ya muchos saben que la escala de 2 lo que tiene son las no ah bueno ven el pianito listo vamos a dejar hacerlo con el piano y ahorita volvemos a la presentación la escala de 2 son todas las teclas blancas pero tienen un orden no están así puestas como porque pongamos las teclas blancas y esa es la escala de 2 ¿cómo se hace? hay que empezar a contar de tonos y semitonos un semitono es cuando tomamos la tecla que está exactamente al lado en este caso exactamente al lado está el do sostenido y es un semitono y un tono es cuando digamos pasamos dos teclas así como estamos en do media y una así como una y dos mejor dicho perdón estaba hablando de tonos pero nota una tecla dos teclas listo a eso se le llama un tono un tono y semitono sería solo una tecla un semitono una tecla y un tono a dos teclas listo entonces vamos a empezar a contar así como se puede ver acá estamos en do en la nota de do entonces tengo que la fórmula esta que está abajo si ven dice tono a ver les muestro acá dice tono tono semitono tono para que lo entiendan ahí les puse entonces te tono st semitono entonces empezamos en do ahora voy a contar un tono desde do le dije que un tono es cuando nos movemos dos teclas cierto entonces estoy en do un tono sería aquí en medio tono en do sostenido y el tono estaría en re entonces do y re sería la segunda nota de la escala así como lo podemos ver acá medio tono estoy acá parado en rey luego necesito juntar otro tono entonces que hago estoy desde re y cuento entonces re re sostenido sería medio tono y mi sería el tono llevo esas tres notas cierto así vamos ahí va subiendo la escala mayor la escala mayor de do bueno a todos los que se van conectando bienvenidos luego acá que va creciendo el número chéverísimo que estén acá y que hoy vamos a aprender un método estamos aprendiendo ya método paso a paso que sólo necesitas saber contar teclas para sacar la escala que quieras la escala mayor que quieras listo voy en mí voy no voy con la fórmula ahora cuando estoy parado en mi necesito un semitono entonces resulta que un semitono ya les dije que era una tecla de distancia cierto estoy en mi si me muevo a una tecla de distancia caigo a donde al fa nuestro caso estoy acá en mi me muevo un semitono caigo al fa porque porque acá no tengo tecla negra entonces la escala va a do arranco ahí tono otro tono y ahora me muevo un semitono y llego a fa hasta ahí vamos claros ahora de fa sigue la fórmula de fa tengo que moverme un tono como me va a mover un tono entonces cuento estoy en fa fa sostenido sería medio tono y el tono lo completo en sol entonces tengo fa y sol listo seguimos como vamos a seguir acá entonces estoy en sol ahora que me dice la fórmula que después de sol viene sol tiene otro tono entonces poniendo otra vez sol sol sostenido sería medio tono y un tono se completa en la listo entonces llamamos la fórmula desde do va sonando así un tono de un tono es mi medio tono o un semitono también se le llama sería fa luego voy de fa a sol hay un tono ahí sigue la fórmula luego de sol a la tengo también un tono sí ya me falta una notica bueno dos estoy en la y ahora voy un tono hacia arriba qué notas tengo que tocar entonces estoy en la medio tono sería la sostenido y un tono sería así entonces la sostenido y sí entonces la nota está la séptima sería así ahora ya para completar la escala estoy en sí tengo que hacer un semitono básicamente es volver a la nota inicial llegamos a do tenemos ya armada nuestra escala mayor de do con esta fórmula que es tono tono semitono a ver les muestro acá me dicen si ven el mouse tono tono semitono ahora yo voy a arrancarla estoy en do cuento un tono vengo a rey de rey cuento un tono vengo a mi de mi cuento un semitono o medio tono también se le llama mi mamá sigo de fa cuento un tono de mansión de sol cuento un tono llegó a la y de la cuenta un tono y llegó así y aquí ya para completar de si va a contar medio tono un ser y tono y llegó a donde tenemos normal escala de do que les parece se dan cuenta sólo hace falta conocer la fórmula pueden armar la escala que quieran ya vamos a hacer el ejercicio de armar más vale para mirar qué comentarios me han dejado dice el canon me parece muy difícil pero es mi ilusión saber tocar carmen no es para nada difícil te das cuenta aquí te estoy compartiendo nuestro método paso a paso simplemente lo que hay que hacer es contar teclas no hay que hacer nada más o sea no me estoy inventando nada raro simplemente vamos a contar teclas un tono son dos teclas un semitono en la tecla que queda al lado decir una tecla a ver ricardo nos dice ahí está listo aplicar las caras comparte el colmo sería así tono tono semitono tono 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 semitono listo si no te faltó uno no está bien mentiras así es ricardo nos dice es posible acercar la cámara para enfocar el piano creo que no no porque está arriba está el celular creo que no se puede cómo puedo saber cuándo son sostenidos o bemoles en una escala ya les cuento eso lo antiguo cuando hagamos escalas con notas sostenidas se van a dar cuenta como como sabe uno si es bemol o si es sostenible a ver por acá nos salió a dicen soy la nieta de maría leyva y me gusta el curso de piano bueno chéverísimo como es tu nombre maría es una alumna de piano también está estudiando con sus nietas super chévere primer nos dice hola bueno chévere a ver si aquí a ver fue tiene la razón es contar los tonos y los semitonos y tenemos ya la fórmula o sea tenemos la fórmula sólo es contar no hay que hacer nada raro no hay que inventarnos ni empezar a probar notas contar teclas vamos ahora con la rescala listo listo adolfo chévere chévere esa parte pero sí es simplemente contar voy ahora con otra escala que es la escala de de sol la buena acá pasa algo cuando por ejemplo si queremos la escala de do mayor lo único que tenemos que hacer es empezar en dos o sea empezar la cuenta en dos si estoy en la escala siquiera la escala de mí pues arrancó es de mí si de mí empiezo a contar la fórmula esta formulita que nos compartieron acá o sea nos paramos en la nota que queremos la escala si queremos la escala de si bemol me paro en si bemol y empieza a contar la fórmula es simplemente contar teclas o sea no hay que hacer nada más listo bueno vamos entonces para la escala ahora de sol les voy a mostrar ahí está la fórmula ya sólo que no está escrita con t o con s sino ahora si está escrita con ahí nos vamos a encontrar una nota sostenida ya se van a dar cuenta bueno si es sostenida o si es bemol listo entonces estoy en sol si bien chiquito el teclado es que la verdad no sé si le puede darse un perro ya óptica no me puedo levantar a a ponerse porque esto ahí está arriba el celular vale pero ya lo vamos a ir haciendo entonces tenemos paro en sol la nota de sol esa sería nuestra primera nota y es la nota que le da el nombre a la escala entonces tengo esa es la escala mayor esa es la fórmula de la escala mayor me paro en sol tengo que buscar que a ver voy a compartir acá esta formulita y la vamos haciendo ahí para no regresar al slide de la diapositiva me paro en sol ahora tengo que encontrar un tono listo si es un tono entonces cuento media eso sería medio tono y un tono sería dos teclas cierto medio tono una tecla un tono dos teclas entonces tengo sol y la la sería la segunda nota sigo me estoy en la de la a ver perdón de la necesito también un tono ok entonces vamos a hacerlo en la un tono cuento en la sostenida sería medio tono y el si ya sería un tono completo cierto entonces tengo un la y si voy en la segunda te dejó mente comentario de ricardo hoy ahí va la forma entonces digamos el primero le puede poner antes uno luego te sería todo ahora buscó un semitono es decir un semitono que notas sería y se puede apreciar claramente de si paso a todo cierto si hay un semitonado porque porque no tengo nota en la mitad no tengo ninguna tecla aquí en la mitad si 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 sostenido no lo tenemos cuando la gente no está haciendo que no te llevan la escala son la si y esto en la escala de sol mayor seguimos aquí subiendo con nuestra formulita de donde dice s t que es semitono vendría siendo la nota de do y voy ahora a hacer un tono cierto entonces no los sostenidos sería medio tono y rey ya viene siendo un tono desde do entonces la siguiente nota o la quinta nota de la escala viene siendo la nota de rey que llevamos sol la si no ahora estoy en la primera te después del s t bueno ahí nos faltan las dos las dos últimas te y la última ese tengo bueno estoy en rey va a juntar ahora acá un tono a ver les muestro acá para que no nos enredemos listo voy en re ahora te voy a juntar un tono ya sabemos que un tono son dos teclas entonces cuento re re sostenido viene siendo pero sería el medio tono y un tono caeríamos a mí entonces tenemos la escala básica se parece bastante a la de do tenemos sol la si no re y aquí de mi ahora que nos dicen ya vamos terminando la formulita nos falta la última te que viene siendo esta y el semitono del final entonces desde mi tengo que contar un tono cuanto es un tono desde mi fa sería medio tono y fa sostenido viene siendo un tono aquí ya nos encontramos un sostenido cierto fa sostenido y ahora ya para terminar el fa sostenido necesitamos un semitono que viene siendo sol que es la nota que está inmediatamente al lado porque a esto no le puedo llamar acá respondo la pregunta que hicieron por ahí porque no le puedo llamar sol bemol sino fa sostenido porque todas las escalas tienen que tener las siete notas y o sea tienen que tener el el do el re el mi a ver todas las escalas necesitan tener las siete notas deben tener el do el re mi el fa el sol la y el si entonces si es sostenido si es bemol va a depender pero yo no puedo tener en este caso por ejemplo tengo una nota de sol la 5 re mi y no puedes decir que eso es sol bemol porque me faltaría la nota de fa cierto o sea queda como hueca entonces tengo que nombrar la fa sostenido y ahí sí calcó el sol además quedaría sol y sol bemol que tampoco sería correcto entonces espero ya haber respondido a tu pregunta todas las escalas necesitan tener las siete notas necesitan tener las siete notas necesitan tener las siete notas y no podemos nombrar una doble para los que tengo sol y tengo sol bemol no esto si no funciona esto las siete notas bueno se entendió voy a responder las preguntas aquí mientras estuve haciendo la explicación a ver que nos dijeron tiene un fa sostenido y esto sigue atrás tiene un espacio sostenido o sostenido dice la escala mayor se aplica a cualquier tecla si tú tienes la posibilidad de hacer todas las escalas más a empezar las escalas mayores de dedos de redes de la nota que quieras todas las 12 12 teclas las 12 notas que tenemos en el piano se pueden se les puede poner sostenido sostenido se les puede desde ahí se puede arrancar la escala perdón estaba pensando en otra cosa dice las escalas mayores en sostenido y las menores en bemol no todas las escalas en sostenido tenemos todas las escalas mayor y todas las escalas menores hoy sólo estamos hablando de las mayores ya después nos metemos con las menores para no enredarnos vale llevamos dos escalas ya aprendidas la escala de do y la escala de sol mayor que hay que hacer hay que aplicar esta formulita lo que hay que hacer de todo no todo no semitono todo no todo no todo no semitono anótenla anótenla porque esta es la magia de todo para que la puedan practicar ustedes desde su casa lo pueden hacer es esta es la misma formulita ya saben este es semitono y te es tono eso es todo lo que necesita igual este vídeo queda disponible está más cerca la grabación que disponible para que la vean y para que repase vale traje una escala más ya les muestro cuál es bueno cómo van les ha gustado han entendido listo vamos a ver acá el ejemplo con una escala que tiene un bemol y ya vamos a verlo porque qué escala es en la escala de fa bueno les ha parecido la clase si me cuentan por favor a ver qué tal dice el correcto bueno correcto correctamente bueno chévere chévere que bueno se ha de diferencia de la transmisión cuando responden entonces ahí vamos ahí vamos con los comentarios listo vamos a hacer una escala más que la escala de fa mayor y vamos a ver qué qué notas tiene y por qué esa escala tiene un bemol y no un sostenido listo bueno dice javier que muy bien bueno chévere chévere que está entendiendo y chévere siempre los alumnos del curso de pianonautas que están acá súper comprometidos conectados bueno vamos con la escala de fa mayor que tenemos que hacer lo mismo aplicar la misma fórmula no hay que hacer nada raro las aprendan la fórmula tienen ya el secreto para poderla sacar bueno entonces tenemos acá empezamos en pago donde arrancamos en la nota que le da el nombre a la escala un segundito pongo acá listo va a poner ahí la fórmula para que seamos así arrancó en fa que sigue después de fa viene un tono cierto de la primera nota para llegar a la segunda sería entonces cuento para los señores de la medio tono y sol es un tono listo entonces la segunda nota que tenemos en la nota de sol de sol que es la segunda nota tengo que la segunda nota tengo que buscar otro tono entonces sol sol sostenido y llego a la cierto porque está dos teclas sol sol sostenido una tecla y la dos teclas entonces tengo fa sol y la llevo ya tres notas de la escala ahora la siguiente nota que viene la escala sería así cierto entonces aquí vamos a ver que él sí es bueno me dice que la siguiente nota está a un semitono o a medio tono desde el acto de cien la un semitono que nota sería la inmediatamente siguiente viene siendo la nota de la sostenido pero como ya tenemos la no le podemos llamar la sostenido sino que le vamos a llamar si vemos cierto entonces tenemos la perdón fa sol la y si vemos sería la cuarta nota de nuestra escala de fa seguimos con la con la formulita entonces después del de este medio tono del semitono va un tono entonces lo mismo cuento si bemol sería la nota que arrancamos medio tono sería así y la fórmula nos dice que vamos para un tono entonces la siguiente nos después de si bemol es do y vamos seguimos conservando la misma fórmula de las escalas mayores y estando en do ahora nos vamos a ir un tono nos dice acá la fórmula entonces un tono como sería do sostenido sería medio tono y re tiene siendo un tono esa sería la sexta nota de nuestra escala y re acá sigo contando ya voy para la para la última para el último tono para la última te que aparece ahí entonces tengo re re sostenido y si conté un tono desde re llegó a mí ya estoy en la última te o sea de ella ahora viene el semitono s&t que qué nota es vendría siendo la nota de acierto porque está a medio tono 3 segundos de esa escala de fa mayor que notas tiene más son la si bemol no puede decir que la sostenido porque sigo si esto no ha sostenido luego pasó a do y la escala se queda sin la nota de sí y además ya tengo la naturaleza no puedo repetirla entonces no 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 exactamente lo mismo que tenemos acá lo pueden ver claramente son las mismas notas ahí abajo está la fórmula entonces básicamente esto o sea desde ahí ya uno se puede parar en cualquier nota que quiera y saca la la escala mayor cierto que sí ponemos a ver qué nos han dicho por acá en los comentarios nos dice excelente explicación dice juan carlos bueno chévere chévere que te haya gustado y que hayas entendido está si lo hice lo más diáptico posible como dicen en alta plastilina el si bemol sirve para acercar al grupo al que no te entiendo ricardo sirve para acercar al grupo al que tono nos dice acá ya entendí no se puede llamar igual por eso se pone el enarmónico sí exactamente como no sé no puede haber dos la en la escala entonces ahí voy a decir que sí bemol sí pero sí así como les ha entendido está súper bien dice excelente explicación bueno chévere jose perfecto aquí nos preguntó el confort porque no si bemol y porque si bemol y no la ha sostenido no entendí listo te lo vuelvo a explicar la cabeza ir acá al compañero todas las escalas necesitan tener todas las siete notas y entonces como son como que todas las siete notas se necesitan tener do re mi fa sol así yo no me puedo comer ninguna que sean sostenidas o bemoles es diferente pero necesitan que tenga el nombre de las siete notas entonces tengo acá fa sol la si no por esto la sostenido ya tengo la y la sostenido ya tengo dos veces la que ya estaría mal si hay más la la sostenido y pasaría luego a do si me estoy comiendo la en la escala se quedó sin sí 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 yo con la escala de fa es son fa sol la la sostenido no me comí la escala me comí una nota que pues sí entonces yo no puedo primero no puedo decir que tengo dos veces la misma notación como la y la sostenida está mal y tampoco puede dejar una nota por fuera de la escala o sea no puede dejar la la escala de fa sin el si entonces de que digo digo que el si es bemol como son la si bemol porque no puede ser la sostenido cierto porque ya lo pasé a los años y tampoco tengo el si natural así que la nota es bemol y más andando así ya quedó con todas las siete notas un paso la si bemol lo y esto es la gente bueno todo perdón no sé que emisión listo o sea qué o sea que se nombra la sostenido o si de por para que exista la escala se nota se debe nombrar si bemol porque la sostenido ya tenemos en la que fue lo que te acaba de explicar desde acá todo entendido bueno perfecto Acá nos dicen sí porque no se repite exactamente Eso es lo que pasa No podemos repetir ninguna nota Así que la debo nombrar con la siguiente Ahora sí, bueno, listo, perfecto Me alegra que ahora sí se haya entendido Que esté todo súper claro Bueno, como tarea hacer el resto de escalas Ojalá por quintas Para que miren el orden de los sostenidos Sí, pueden empezar primero do Luego la quinta de do sería sol Luego hacen la de re Bueno, se las voy a decir Para que lo tengan ahí como presente Por si no saben qué es el círculo de quintas Empiecen haciendo Bueno, que son las más fáciles Para que no se enreden Si de pronto les empiecen a aparecer escalas con muchos sostenidos Vamos a empezar con la escala de do Ya se la saben La de sol, también ya la dijimos acá Hagan la siguiente que sería la de re Entonces do, sol, re Luego hagan la de la Luego hagan la de mi Y luego hagan la de si Bueno, ahora arranjemos ahí Y luego en las de bemol Empecemos en fa Luego Perdón, no, no Sería, disculpen Bueno, aquí se ve como por cuarta Fa, la bemol Mi bemol La bemol Re bemol Bueno, ahí ya se las empieza a complicar un poquito Empiecen primero por las que les dije que son las sostenidos Y que se van a encontrar con casi todas las escalas Que empiezan una nota natural Pero bueno Primero en los bemoles puede ser fa Si bemol Listo A ver Nos dice que no se escucha bien No oyes Aló, aló A ver Espero que no hayan reportado que tuvieran problemas de sonido No sé qué será Listo Entonces les queda eso de tarea, ¿vale? Bueno Voy a continuar acá con la diapositiva A ver Bueno, cuéntenme qué tal les pareció la clase Quedó todo Perdón Bueno Te pregunto, ¿te gustó la clase online? ¿Te gustaría seguir aprendiendo de todos estos temas? A ver Veo que quedó súper claro el tema Me alegra que haya quedado claro Hoy solo traje las escalas mayores Porque no quiero precisamente eso que se enreden Con después Que mayores y menores No, vamos a ver hoy solo las mayores Bueno, yo escucho todo muy claro Dice Eduardo Muy buena Nos dice Sí, súper Ay, genial Nos dice Seba Sí, estuvo bien clarísimo Bueno ¿Quieren seguir aprendiendo entonces más temas? Que Sí se puede aprender por internet de música Cierto que sí ¿Estamos de acuerdo? Tengo un grupo de alumnos Grandote Que estamos aprendiendo Teniendo clases en vivo Además, yo estoy aprovechando todo esto que está pasando Pues Qué mejor que Aprovechar el tiempo en casa Para aprender de música Bueno Como les dije al principio Ahí hay una sorpresa Excelente Por acá Excelente Muchas gracias Sí quedó claro Seba dice Que pensaba que íbamos a ver menores La próxima clase vemos los menores ¿Vale? Para no llenarnos de tanta información Haz la tarea Y hagámosla de las escalas mayores Ok Claro Les dice por acá Muy bien Nos dice Eduardo Campos Yo soy de Uquenautas y guitarra Pero en el teclado de la digitación Con los sostenidos Me resulta una tarea difícil Si eres alumno de Uquenautas Puedes ver En la parte donde dice Masterclasses Hay unas Ya hablamos Bueno, expliqué un poco sobre el piano Para que se relacionaran Porque esos temas teóricos Es más fácil Aprenderlos En el piano O sea Es más fácil verlos visualmente Porque las teclas están organizadas De pronto En un ukulele Pues está diferente Porque viene O sea Así como que no No es tan visual Pero mira las Masterclasses Que están en el curso de Uquenautas Porque ahí está Les di una clase cortica De cómo Cómo es el piano Y cómo son las notas Para que lo puedan entender ¿Vale? Entonces ahí Con eso seguro te nivelas Creo que es el último módulo No estoy seguro Dice Rufino Sí, me quedó claro Muy buena clase Bueno, chéverísimo Profesor estuvo Bien explicado Bien, chévere Ok Sí, claro Bueno Chéverísimo Nos preguntan por acá Dicen Bueno Muy didáctica la clase Gracias Bueno, todavía no se vayan Porque les tengo un regalo Ya voy con el regalo ¿Cuándo será la próxima clase? Ya les voy a hablar de eso No se preocupen Ya les voy a mostrar Bueno, todo listo Bueno Vamos a seguir por acá Entonces Les cuento que la semana que viene Esa es la sorpresa que les tengo Vamos a abrir de nuevo El minicurso Aprende a dominar A ver Un segundito A ver si se ve bien Acá para que se vea todo ¿Cuántos estuvieron En este minicurso Que dimos hace Uy, ya hace como mes y medio Era un minicurso Para aprender a dominar El piano a dos manos Eran tres clases Cada una como de 20 minutos Con mucho contenido Bueno Íbamos paso a paso Y bueno La noticia es que La próxima semana A partir del lunes Va a estar disponible Únicamente por la semana que viene ¿Sí? Entonces Les voy a estar enviando información Ya les cuento Los que son nuevos Cómo se pueden registrar Para que puedan ver el curso El curso no está disponible En YouTube No, no está disponible En YouTube Está disponible En nuestra plataforma Así que Si no se lo quieren perder Y quieren Bueno Ya vieron que se puede aprender Por internet Que este tema de la música Qué mejor que tener un profesor Mejor hecho Que ustedes me tienen aquí Al otro lado de la pantalla Y es como si estuviéramos Sentados al lado Entonces Los alumnos de Pianona Ahorita lo saben Saben cómo hemos trabajado Cómo hemos tenido clases en vivo Tienen ya el acceso A las lecciones del curso Que vamos trabajando Paso a paso Todas las semanas Vamos liberando nuevos módulos Entonces Si quieren Bueno A ver Listo Acá nos dice Gloria Que ya estuve en el minicurso ¿Qué más estuvo en el minicurso? Nos dice Ramón Excelente Bueno Chéverísimo Estoy de acuerdo Porque me cuesta Digitar las escalas Que incluyan sostenidos En el teclado Bueno El tema de digitación Es diferente Hoy estábamos viendo Cómo formarlas Cierto O sea Aprender a cómo formarlas A ver Saludos Nos dice Alex Listo Chévere Ya se hambre ¿Tienen hambre? Acá son las 5 y 12 de la tarde Nos dice Oye Me gustaría aprender Sobre arpegios en el teclado Gracias Pipe Bueno Pipe En el curso de Pianona Estamos viendo Estamos viendo sobre arpegios Justo Bueno Ayer tuvimos una masterclass Y vimos algo arpegios Con respecto a esto El curso se va a liberar el lunes El minicurso Va a durar del lunes a viernes Solo esta semana Así que tienen tiempo Para ver los 3 videos Para practicarlo Bueno Está ahí todo el contenido Pueden ir a checarlo Y el miércoles o jueves Aún no lo he confirmado Vamos a hacer un webinar Como este Con contenido adicional Para aprender a dominar El piano a dos manos Nuevos ejercicios Vamos a hablar un poco Y bueno Vamos a estar ahí compartiendo ¿Qué tienen que hacer? Si no Bueno Si aún no se han registrado Y no están recibiendo Están en la base de datos De Pianonautas Donde les estamos enviando Toda la información Tienen que ir a Pianonautas.com Ya les muestro Cómo se registran Para que no se pierdan La próxima semana En el minicurso Aprendan a dominar el piano A dos manos Van a Pianonautas Pianonautas.com Y se registran Voy a mandarles por acá El link Para que Aquí por el chat Listo Para que puedan ir Y hagan su registro De una vez Si no están registrados Si ya están registrados Si están recibiendo Nuestros emails Pues ya no hace falta Pero por si aún no lo están Mira Acá les comparto El link de la plataforma ¿Vale? Pianonautas.com Les voy a mostrar acá La página Para que vean Qué es lo que tienen que hacer Cómo se pueden registrar A ver un segundito A ver Quito Va a quitar esto Ay perdón Y ahora sí Listo Hola hola Voy a mostrarles acá La página de Pianonautas Disculpa un momento Listo Aquí está Tienen que registrarse Acá Entran a esta página También lo pueden hacer Desde el celular En el primer comentario Que hay abajo Un segundito Lo pongo más grande Porque está chiquito En el primer comentario Que está en la plata Bueno Si ya están viendo La grabación de YouTube En el primer comentario Abajo encuentran el link Para que vayan También en la descripción Y si están en Facebook Bueno También ahí pueden ingresar Simplemente Tienen que ir a esta página Eso son los Bueno Es lo que estamos haciendo Van acá Y dejan su email Ingresa tu email Para cumplir tu sueño De tocar el piano Con eso ya La próxima semana Les estamos enviando El acceso Al minicurso Aprende a mirar el piano A dos manos Los que tuvieron La oportunidad de estar Saben Cómo fue el minicurso Todo el contenido Que vimos Y esta vez Adicionalmente Vamos a hacer Un webinar Entre miércoles O jueves Les aviso por email Para que Bueno Dar más contenido Y resolver también Dudas sobre el curso Igual ahí pueden Dejar sus comentarios Entonces ya saben Lo que tienen que hacer Es ir a Pianonautas.com Se registran Disculpen Ya ahora sí Otra vez les pongo acá La diapositiva Van a pianonautas.com Y se registran ¿Vale? Todo lo que tienen que hacer Ay No me equivoqué Un segundito A ver si me da No Lo siento Lo siento Me equivoqué Ya ahora sí Creo que ya ahora sí Va a funcionar Bueno Quería ir a poner La diapositiva Ya saben Si no se quieren perder La próxima semana El minicurso Vayan a Pianonautas.com Y se registran Y listo La sorpresa que les tenía Vamos a volver a liberar El minicurso Llevamos Ya va para dos meses Que lo hicimos Y nos han vuelto a pedir Por favor Ábranlo Ábranlo Que no alcanzaron Fueron más de 7000 Registrados Yo creo que más o menos Bueno Muchos que lo vieron Sé que gente No hay que saber Las tres clases Así que la próxima semana Prográmense El lunes Les enviamos el acceso Para que la tengan Para verlo ¿Vale? Y bueno Creo que para así Ha llegado el momento Final El momento de las preguntas Así que voy a revisar Qué han escrito Y bueno Vamos a atender Todas las inquietudes Que tengan A ver Voy a estar mirando Por acá Los comentarios Que me queda Un poquito atrás Me interesa Bueno ¿Qué nos dicen por acá? Voy a poner Mi cámara Va a responder Preguntas Me interesa La fórmula De las escalas menores Vamos a ver Si la otra semana La hacemos Si alcanzamos Si no Quedaría para Siguiente ¿Vale? Pero No te pierdas La otra semana El minicurso Aprende a mirar El piano a dos manos Si aún no lo has visto Bueno Yo estuve mirando Por ahora Nos pregunté ¿Cuánto cuesta Cristian El curso de Pianera Por ahora tenemos Cerradas matrículas La próxima semana Acceda al minicurso Y bueno Ya si está registrado Después se podemos Enviar información Cuando volvamos a abrir Las matrículas Dice Yo estuve en el minicurso Muy bueno Ah bueno Chelsea Para que se animen Los que no han estado A ingresar Y lo vean ¿No haces clase Para leer partitura Más fluido? En el curso de Pianera Te gustó Hay un módulo de eso Súper explicado Paso a paso Para aprender A leer partitura Y Y bueno Ya para Aprender a leer fluido Como cualquier idioma Tocas practicarlo Y por acá Si lo confirmo Hemos aprendido mucho Los del grupo de Pianonautos Y Javier Es de los alumnos Más aplicados Que tenemos Entonces ya saben Se registran La próxima semana Nos vemos en el minicurso Bueno Las preguntas Muy bueno No te preocupes Que esta clase Va a quedar Está grabada Y va a quedar En youtube Entonces apenas Termine la clase Puedes repetirla Toda Porque ya llevamos 48 minutos A ver Que preguntas Tienen Porfa Me dicen Sobre la clase De hoy Para que ir Finalizando A todos Gracias por haber Asistido Bueno Una casi Digamos 45 Casi 50 minutos Aquí compartiendo ¿Qué tal les pareció La clase Les gustó? Yo soy Mayden Estoy en el curso Bueno Bienvenida El video Para los que acaban De llegar Va a quedar Disponible Para que lo puedan Ver Vale Estoy pendiente De las preguntas Si no Vamos terminando La próxima semana Ya saben En mi curso Aprende a minar El piano de las manos Y después Ya vamos Después vamos a hacer La clase Para aprender El tema De los Tonos menores Así que Bueno Si espero Hagan la tarea Me pueden Escribir También acá Por el Por el video Después Los comentarios Cómo les estoy Haciendo la tarea Vale Bueno Dice Excelente Bueno Creo que no hay Preguntas Creo que todo Quedó Súper claro Ah Me recomiendas Un piano De 88 Teclas O menos Pues si puedes Comprarte Un 88 Si el presupuesto Te lo da Chéverísimo Este que yo Tengo acá Es de Perdón Este que tengo Acá De 88 Ahí como se pueden Dar cuenta Igual lo quiero Cambiar por un Piano digital Más pequeñito Este es un poco Grande hacia atrás Quiero uno más Pequeñito Un abrazo Juan Me va a comer Bueno Ricardo Que haber quedado Asistido Recuerde que la Grabación Queda acá A todos los Alumnos de Pianonautas Gracias por haber Estado acá Si quieren Repetir después O si en alguna Sesión en vivo Quieren que hablemos De esto Lo podemos hacer Nos dice por acá Omar Hoy no me había llegado A veces las clases De guitarra Bueno pero ahora Estamos con el Con el piano Y también con el Uculele Todo esto se puede Inclusive Omar Esto mismo Lo aplicas Perfectamente Esto mismo Tú lo puedes aplicar A la guitarra Sin problema O sea Es exactamente Lo mismo Es la teoría O sea la teoría En la guitarra Simplemente tienes que Empezar a contar Pues trastes En vez de técnicas Pero es que Verlo en el piano Es más visual Es más fácil Nos dice por acá ¿Qué marca de piano Recomiendas Y cuántas teclas Para un principiante? Pues a mí me gustan Los Yamaha No me pagan Yo no tengo nada Con ellos Pero los piano Yamaha La verdad Los teclados Son muy buenos El PCRE E263 No El 363 No tengo clara La referencia Pero para iniciar Está apenas Debe costar Como unos 200 dólares Más o menos O un poquito menos Bueno Si no hay más preguntas A todos Gracias por haber asistido Me alegra Haber compartido Con ustedes Recuerden La próxima semana Abrimos El minicurso Aprende a mirar Piano a dos manos Solo va a estar disponible En lunes abiertas Así que prográmense Son tres videos El minicurso Y nada Los que aún no Para que no se lo pierdan Tienen que registrarse En pianodautos.com A todos Gracias por haber estado aquí Un abrazo Y nos vemos La próxima semana En el minicurso Ah bueno Espérenme un segundito Aquí para los que no saben Igual ya saben Registrate en pianodautos.com Si no Si tienen problemas Con el registro Si no recibe el email Por alguna razón Me pueden escribir Contacto Arroba Piano Para todos Bueno Un abrazo Nos dicen por acá Yamaha Core Si casi en marca Si a mi me gustan Bastante las Yamaha Los Roland También son buenos Bueno Gracias Gracias a todos Por haber estado acá Un abrazo Y nos vemos Los alumnos de Piano Nautas Mañana tenemos clase Por Zoom Ahí les envío la información Y a los demás Bueno Nos vemos La otra semana En el minicurso Aprende a dominar El piano a dos manos Un abrazo para todos Y chau chau Gracias por ver el video